Auspicia FADEMI para sus baterías Clorex, EVE, Oslo, Kawa, Time, Tipo Norte y Ecos Paga. Encuéntralas en hipermercados y centros de distribución. El paso de Alemania en esta Copa del Mundo de Rusia por supuesto no fue para nada amigable. Y la última noticia ha sido Metsud Osil y de referente a su padre, que atención con lo que dijo. El padre dijo, mi hijo debería retirarse de la selección. El actual jugador del Arsenal no solamente fue cuestionado, sino también por ser una foto con el presidente de Turquía. Así trajo un contexto en donde también su padre dijo que yo se hubiera estado en su lugar. Diría que esto ya es suficiente y que se ha convertido en un chivo expiatorio. Las sinceras palabras del padre de Osil que pide que su hijo se retire de la selección alemana. Auspicio FADEMI para sus baterías Clorex, EVE, Oslo, Kawa, Time, Tipo Norte y Ecos Paga. Encuéntralas en hipermercados y centros de distribución. Lo tenemos listo a cero enero para esta entrada. Vamos, vamos con Ricardo. Bien, Leo. El Ministerio de Turismo de la Nación, con el ministro Santo a la cabeza, firmó un acuerdo con el sector hotelero para mantener los precios durante la temporada invernal. Los alojamientos hoteleros se comprometieron en no aumentar las tarifas. El anuncio se realizó junto a la HT, la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, y FEIGA, la Federación Empresaria de Hotelería Gastronómica de la República Argentina, luego de la apertura de caminos y sabores en el predio de la rueda. La firma la hicieron Santos, por un lado, por el ministerio, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y Graciela Fresno, presidenta de la Federación Hotelera Gastronómica de la Argentina. Un evento que además es el símbolo del federalismo, y realmente desde esta estructura del Ministerio de Turismo, que está tan pendiente de hacer esta política de Estado lo más federal posible, es muy lindo poder participar en esta feria. ¿Cuáles son las bases del convenio que han firmado con Santos y FEIGA y ustedes? Básicamente lo que estamos tratando es de darle un mensaje a la sociedad para que esta devaluación no sea más que eso, y evitar este traslado permanente a los precios, porque eso va a generar mayor inflación, y va a generar que la ventaja competitiva frente a nuestros hermanos latinoamericanos de tener un dólar más duro, se va a perder en una inflación. Entonces lo que estamos tratando es de evitar que esta devaluación pase a los precios. Está muy bueno que se junten el sector público-privado juntos hacia la fuerza. Sí, creo que todo lo que podamos hacer juntos es lo que nos va a llevar adelante, sin ninguna duda. ¿Cuáles son los planes de la CAP para este segundo semestre? Estamos muy enfocados en desarrollar la conectividad. Vos sabés que en este segundo semestre ya arranca a volar Lhasa en el sur, arranca a volar Norilla nuevamente, y todo eso va a potenciar una sinergia que se tiene que producir entre el sector terrestre y el movimiento de aviones, y el gran objetivo de la CAP es lograr que todos estemos tirando para el mismo lado. ¿Se viene también la feria de Brasil, que es importante para recuperar el mercado de Brasil? Muy importante. Se viene la feria de Brasil en septiembre, así que va a ser fundamental estar ahí, presentar nuestros productos. Por suerte tenemos una excelente temporada invernal y vamos a tener mucha gente de Brasil en el sur. Graciela Freno, presidente de FEGRA. Bueno, FEGRA tiene que ver mucho con el desarrollo gastronómico del país. Hace mucho que trabajan. ¿Qué piensa usted este gran evento que es Caminos y Sabores? Bueno, es una muestra de la gastronomía del país, y nosotros como federación acompañamos la gastronomía como producto turístico. Así que me parece un buen, digamos, una buena forma de potenciar lo que es los sabores de la República Argentina. ¿Cuál es el alcance del plan que ha firmado conjuntamente con la CAP y el Ministerio, presidenta? El alcance del plan es tratar de retener al turista argentino y favorecer también la avenida del turista del exterior, tratando de sacar el mayor provecho posible de una situación económica que se nos presenta a partir de la devaluación del valor de la moneda, a partir del valor nuevo del dólar, que tiene que resultar atractivo para el extranjero y al argentino obligarlo un poco a viajar por su país. ¿Graciela también ha firmado convenios con el sector vitivinícola por el tema del enoturismo? Sí, también es otro de los productos que el país tiene para ofrecer. Dentro, como un producto turístico, el enoturismo está bien catalogado en todo el mundo, y Argentina tiene en esto una ventaja competitiva muy grande. Son vinos muy buenos, tiene ya circuitos armados, y FEGRA acompaña esto porque es un modo también de potencia del turismo. ¿Hay menos asimetría, por ejemplo, con Brasil, que es un mercado realmente visor muy grande e importante para Argentina? ¿Usted piensa que se va a revertir la situación para el segundo semestre? Bueno, el hecho de tener un tipo de cambio atractivo, a pesar que otros países también han hecho ciertas devaluaciones, nosotros apostamos a que sea un elemento más, además de la atracción que tiene la República Argentina en por sí, que sea un elemento más, un factor más que desequilibre y haga que el brasilero vuelva. Bien, el empresario argentino se compromete a mantener los precios durante la temporada invernal. El ministerio se compromete a incrementar la promoción en aquellos destinos donde se nuclea la mayor cantidad de ofertas. Es una muy buena noticia realmente, Leo. Muy bien, fantástico, Ricardo. Ya volvemos con más información de turismo. ¿Tenemos las noticias? Así es. Gracias. Gracias.